¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Portal DJ. En este instalaremos el controlador VStack Typhoon con Virtual DJ en Windows 10. Desde la descripción de este video descarga los archivos que te hemos dejado. Estos corresponden al driver y al mapper respectivamente. Instalamos el driver como cualquier otro programa. Una vez instalado, copiamos el archivo XML del mapper y lo pegamos a la carpeta Mappers que se encuentra dentro de la carpeta Virtual DJ que está en Documentos. Ahora conectamos y encendemos nuestro controlador VStack Typhoon. Esperamos que se instale automáticamente en Windows. Iniciamos Virtual DJ y hacemos clic en Config en la ventana que se abrirá específicamente en la pestaña Configurar sonido. Modificamos entradas a None, salida a Headphones y tarjeta de sonido a ASIO. Fijándonos que en la subcategoría esté marcada la opción ASIO for Typhoon Driver. Ahora presionamos en Aplicar. Vamos hacia la pestaña Mapper y seleccionamos la opción VStack Typhoon que está desmarcada. Por último presionamos en Aceptar. De esta forma el controlador ya estará trabajando de manera correcta en nuestro PC y ya podrás ocupar todas sus funciones. No olvides darle like y compartir este video y por supuesto suscribirte a nuestro canal Portal DJ TV. ¡Gracias! ¡Gracias!